Es una directiva concreta del señor jefe de policía. Ya he visto que vecinos, propietarios de finca y algún turista también se ha acercado a nuestros balnearios. Y en respuesta a ello es que se dispuso este tipo de operativos. Se ha dado un movimiento importante de gente de Montevideo, de Canelones y demás. Es decir, como consecuencia de la llegada de muchos turistas, vamos a decir. Exactamente. Justamente por eso fue que el jefe de policía dispuso este operativo de saturación que van a incluir varios balnearios, no solamente los de esta zona. Y así empezamos. Un poco enfocado a lo que va a ser nuestro verano, trabajando, haciendo ejercicios de policiales en sí, que pensamos que van a tener buenos resultados. ¿Aproximadamente cuántos funcionarios esta noche? Tenemos 40 efectivos trabajando de la zona y también apoyos de otros lugares. Por ejemplo, la Guardia Republicana, efectivo de tránsito nuestro, que va a ser un trabajo que incluye todas las funciones policiales en sí. Además, vemos que se movilizan con motos también. Es decir, y diferentes puntos que van a atacar ahí. Sí, efectivamente. Incluso hay vehículos de particular de la parte de investigaciones que ya están trabajando adentro de la balnearia justamente para tratar de revertir algún delito contra la propiedad, principalmente que se nos pueda dar. ¿Se han registrado algunos hurtos en los últimos tiempos que han preocupado? Sí, hurtos hay. Sin lugar a duda que los han habido. La parte de investigaciones de zona 2 los está trabajando. Hay procedimientos realizados con gente formalizada y procesada y lo que sí le pedimos a la población en general es que se anime a suministrar información para seguir trabajando en este ritmo que venimos. En Costa Sur no estamos muy acostumbrados a esta movida policial, pero está bueno para el balneario, para que la gente se sienta más segura, la gente de la zona también, ya que últimamente estamos contando con muy buena residencia acá en la zona. ¿Se han notado la llegada de gente de afuera? Sí, por supuesto. Mucha gente de Montevideo, mucha gente de San José, Canelones, alrededores. Se ha venido a vivir acá, más allá de todo el tema de la pandemia, ¿verdad? Está bueno, está bueno. ¿Para ustedes los comerciantes les da cierta seguridad? Sí, ni que hablar. La seguridad es todo hoy en día. Sabemos la situación del país, cómo es. Y la verdad que está muy bueno, está muy bueno. Habían tenido preocupación por algunos robos que se daban por aquí en Costa Sur y demás, ¿no? Sí, sí, nosotros tuvimos, a fin de año, tuvimos el desagrado, vamos a decir, que nos visitaron, pero lamentablemente fue fallido el intento de robo. Y bueno, pero tuvimos, sí, una visita en la vecina de enfrente que lamentablemente le hurtaron. Y algunos otros vecinos acá de la zona, es decir, ¿siempre hay algún comentario sobre algún robo? Sí, 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 la verdad que sí. Y más a nosotros, la carnicería, que los vecinos hablan con nosotros a diario.